Desafíos matemáticos Buen día, este es el resumen de las actividades Aprenda en Casa del 16 de febrero para cuarto grado. Comenzamos con historia, el tema es la conquista de México-Tenochtitlán. Conocerá la expedición de Hernán Cortés. La conquista de México-Tenochtitlán, las causas y consecuencias de la expansión y colonización española a nuestro territorio. Ahora comenzarás con la expedición de Hernán Cortés y lo que sucedió a partir de 1519. Realizarás un códice sobre los hechos más relevantes de la conquista de México-Tenochtitlán. En las clases pasadas aprendiste que los códices eran como libros de las culturas mesoamericanas y estaban llenos de imágenes. La expedición de Hernán Cortés, al igual que la de Hernández de Córdoba y la de Juan de Grijalva, zarpó de las islas de Cuba. Solo que en febrero de 1519, Cortés salió con 11 barcos y 508 soldados. Los cronistas son personas que se dedican a redactar y recopilar hechos históricos y de la actualidad. En las expediciones realizadas por Hernán de Córdoba, Grijalva y Cortés, viajó Bernard Díaz del Castillo, quien observaba y anotaba lo que acontecía. Para finales de febrero, la expedición llegó a Cozumel, donde se dio el encuentro entre Hernán Cortés y los náufragos. De los dos, solo Aguilar decidió continuar con los españoles, ya que Guerrero se quedó con el pueblo maya, quienes lo adoptaron como suyo. Después de rodear la península de Yucatán, llegaron al río Grijalva, donde se dio la batalla de Sencla, entre los españoles y varios poblados mayos. Al ser vencidos, el señor de Tabasco entregó a Hernán Cortés mujeres con la finalidad de realizar distintas labores. Una de las mujeres que entregó a Hernán Cortés era Malintzin, que es la mujer de la imagen. En estos momentos no existía un único pueblo, sino un gran número de poblados independientes que se controlaban bajo el control de los mexicas. Los españoles le cambiaron el nombre a Malintzin y la llamaron Marina. Bernán Díaz del Castillo la presenta así. Marina y Jerónimo de Aguilar fueron los traductores para comunicarse a los españoles. Primero le decían en castellano a Jerónimo de Aguilar, él lo pasaba a maya para comunicarlo a Malintzin y ella lo convertía en Nahual para dar la información a los mexicas. En el mes de abril, la expedición siguió su camino por la costa y llegaron a las islas llamadas por ellos San Juan de Ulua. Ahí los españoles fueron visitados por emisarios de Moctezuma II, gobernante de los mexicas, quienes le dieron regalos y piedras y plumas preciosas y sobre todo de oro. Eran joyas muy elaboradas y bonitas para las personas que llegaron en cerros flotantes y con venados sin cuernos. Los españoles estaban impresionados con la riqueza de las nuevas tierras. Entre más regalos recibían, aumentaba su ambición. La fundación de la Villa Rica de la Veracruz y el ayuntamiento donde Hernán Cortés es nombrado capital general y justicia mayor de Veracruz. Con esto Cortés desconocía a Diego de Velázquez y dejaría de obedecerlo, ya que Cortés no obedecía a Velázquez. Hernán y sus hombres continuaron su camino y llegaron a la ciudad de Zampoala. Hernán Cortés ordenó a sus hombres desarmar los barcos en los que habían llegado. De esta forma, las tropas españolas y zempoaltecas dejaron la costa y comenzaron su camino rumbo al interior de nuestro país. En septiembre, se dieron enfrentamientos en Tepoac entre españoles y zempoaltecas, entre las tropas de Tlaxcala. Tras varios días de enfrentamiento, los tlaxcaltecas aceptaron recibir a los españoles. Esta alianza sería una de las principales causas que propiciaron la caída de México-Tenochtitlán. Hernán Cortés y sus aliados continuaron avanzando y llegaron a la ciudad de Cholula sin recibir resistencia. Realizaron una matanza en contra de la población, la cual se llamó la Matanza de Cholula. Finalmente, en noviembre de 1519, nueve meses después de la salida de las islas de Cuba, los españoles y sus aliados llegaron a la ciudad de México-Tenochtitlán. Hernán Cortés y el rey tlatoani Moctezuma-Socoyotzin se encontraron por primera vez en la calzada de Iztapalapa. Seguimos con matemáticas. El tema es, de muchas maneras, aprenderás acerca de la representación de números naturales empleando la suma o multiplicaciones. ¿Recuerdas cuáles son las cuatro operaciones básicas? Son la suma, resta, división y multiplicación. ¿Sabes qué es una descomposición aditiva? La descomposición de números naturales consiste en representarlo como una suma de dos o más números. En la primera imagen tienes dos ejemplos de cómo hacerlo. Como puedes notar, existen muchas posibilidades para expresar una misma cantidad. La descomposición aditiva es una herramienta muy útil y te permite reforzar tus conocimientos sobre los sistemas de numeración. Ahora en tu cuaderno, descompone otro número, pero esta vez será más difícil porque lo que tendrás que descomponer es expresiones aditivas multiplicativas o combinadas. Para la siguiente actividad necesitarás un mazo de 16 tarjetas. Cada una de las tarjetas deberá tener un escrito que sea mayor a 20 y menor a 50, por ejemplo el 33, que es mayor a 20 pero menor que 50, en el que se note la cantidad de operación distinta que den como resultado el número de la tarjeta será el ganador. Por ejemplo, si utilizas una suma ganarás un punto, si utilizas solo una multiplicación ganarás dos puntos, y si combinas la suma con la multiplicación entonces ganarás cuatro puntos. En tu cuaderno puedes hacer una tabla como la siguiente para realizar los puntos. Ahora analiza las siguientes operaciones. Aquí tienes la primera. Cuando tienes dos expresiones que representan la misma cantidad, se dice que son iguales, aunque estén escritas de manera diferente. Intenta ahora con los números 16 y 20, sumando multiplicaciones o con ambas operaciones. Para el número 16 la respuesta puede ser 4 por 2 más 8, y para el número 20 puede ser 3 por 5 más 5. Ahora abre tu libro de desafíos matemáticos en la página 89 e intenta resolver los problemas que ahí se presentan. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Antes de terminar con la sesión de hoy, resuelve el siguiente problema. Tienes cuatro cajas con cuatro tazas cada uno y nueve tazas sueltas. ¿Cuántas tazas hay en total? Seguimos con lengua materna. El tema es móvil de estrellas. Conocerá las características de un instructivo y la interpretación de información que presenta. Te darás cuenta de la importancia de seguir instrucciones en un orden. En esta sesión, si te es posible y quieres hacer un móvil de estrellas, puedes consultar la página 61 de tu libro. Ahí encontrarás las instrucciones. La primera parte de este instructivo se muestra en los materiales, que son hojas de 18 x 18 cm, pueden ser recortadas de revistas o papel para envoltura, tijeras de punta roma, dos palos de madera e hilo. Es importante que utilices tijeras de punta redonda. Pide a tu mamá o papá o a un adulto que te acompañe que esté contiguo cuando armes tu móvil. La numeración de los pasos de un instructivo te dice qué es lo que debes hacer primero y qué debes hacer después. ¿Qué crees que pasaría si te saltas un paso? Exacto, se formaría un caos. Ahora iniciarás con el paso número 1. Realiza en casa paso a paso. A veces puede parecer que las instrucciones son complicadas. Normalmente los instructivos vienen acompañados de ilustraciones que permiten visualizar lo que se indica. Las ilustraciones complementan a la instrucción y puede facilitar el seguimiento de los pasos. Las instrucciones de este instructivo no están ordenadas. La instrucción 2 es la siguiente. La tercera instrucción es la que se muestra. La cuarta instrucción es la siguiente. La quinta instrucción es esta. La sexta instrucción. La instrucción 7. Y para terminar la instrucción 8. En la sesión de hoy conociste la importancia de seguir los pasos de un instructivo, los cuales tienen un orden que es necesario seguir. También aprendiste que los instructivos tienen ilustraciones que te ayudan a comprender lo que tienes que hacer. Seguimos con geografía. El tema es México un mosaico cultural. ¿Recuerdas cuáles son las manifestaciones culturales? Estas mismas manifestaciones se pueden aplicar para el pueblo mexicano. Algunas de estas son reconocidas y valoradas a nivel nacional e internacional. Esas expresiones se llaman patrimonio cultural. En este caso son las manifestaciones culturales que hemos heredado, así como las manifestaciones modernas que nos identifican como mexicanos y que se quedarán para las generaciones futuras. El patrimonio cultural de México incluye varios elementos. Para conocerlos puedes consultar tu aclas en la página 88, el mapa llamado Patrimonio Cultural. En este mapa se representan los bienes naturales, que son los lugares que por sus paisajes únicos y biodiversidad característica son considerados bienes naturales. Los bienes culturales son los sitios arqueológicos, edificios de alto valor histórico, centros históricos y ciudades como la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los bienes mixtos son los lugares donde se conjunta el patrimonio cultural y natural, como el Calatmul. También están presentadas las manifestaciones culturales que pueden distinguir de ellas memoria y tradición vivas, centro de artes indígenas del pueblo totonaca de Veracruz, la pirueca como tradición de los purepechas, la cocina tradicional mexicana, los parachicos, fiesta que se realiza en enero en Chiapas de Corzo, las festividades del Día de Muertos, el mariachi y la charrería. En esta sesión te enfocarás en conocer las manifestaciones culturales. Si conoces o practicas alguna, anótala en tu cuaderno y anota también cuál quisieras conocer. La gastronomía en todo México ha sido reconocida como patrimonio cultural. Seguramente conoces otras manifestaciones culturales que son populares como la de los mariachis, la charrería y el Día de Muertos. La siguiente manifestación es la fiesta de parachicos en Chiapas de Corzo. Durante esos días que dura la celebración se realizan diferentes danzas. Se utilizan vestimentas típicas y se ofrecen bebidas y platillos tradicionales. En el mapa del patrimonio hay información de las culturas totonacas, la cual está señalado con el número 36, Centro de Artes Indígenas del Poblado Totonaca de Veracruz de Ignacio de la Llave. Esta manifestación se refiere a un centro de enseñanza. Los maestros y maestras son adultos totonacos que comparten con las nuevas generaciones los conocimientos. En la siguiente imagen puedes observar las especialidades que se enseñan. El reto de hoy es el siguiente. Reflexiona acerca de qué manifestaciones culturales practicas y cuáles desearías conservar. En caso de que no identifiques ninguna, averigua con tus papás o abuelitos qué manifestaciones practican y han dejado de practicar. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.